¡Hola! Bienvenidos a Kiziner y estamos en un nuevo vídeo de... un capítulo de Ghost Trick, Detective y Fantasma, y vamos a... a capítulos... ¡Ay, ay, 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 ay! El 14, ¿no? Sí. Tercera vez que he grabado esto. En serio, tercera. De tres días distintos. Mola, me encanta. Capítulo 14, 10... 1, 28 de la mañana... A la madrugada, creo. Entiendo igual. El parque Netsets es el lugar de secuestro de la pequeña Camila esta noche. El lugar donde una importante prueba de la caja de musca fue ocultada. Bien, mi chilla chirría. Bien, ya no chirría. Me pregunto por qué nuestro detective parece tan abatida. Al menos no está muerta, pero ¿qué habrá encontrado? Bien, vale, ya he dejado la gana a salir porque quería saber. Me he pensado, ¿cuántas, ma? Y vámonos a partir, ¿eh, entonces? ¿Hola? Vale, gracias. ¿Qué hace él aquí? ¡La, la, la! ¡Déjeme pasar un ratito! ¡Diga, madre mía! ¡El fondo no está claro! ¡Siempre parte el caballero! ¡Porque parte! ¡La, la, la! Tío, un poco tarde y ya está congelado. Ay, no, no. No. Necesito que vayas un poquillo más rápido. No, todavía no puedo. Porque necesito que no... Ay, 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 ay. Venga, lento. Ay. ¿Por qué me va mal? Me va muy, muy lagueado. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Fuera. Te me quito esto, pasiquita. No sé qué cosa extraña que pasa en la ciudad. No he llegado. Oh, claro. Soy un poco tonto. No he llegado, así que a hacer girar. Y ya puedo hacer esto. Mirar a la pelotita. Y hablar con la señorina... ¿Por qué hay un muerto ahí? Hay un maldito muerto aquí y no me deja ir. ¿Por qué me estás estropeando todo? De odio. Ah, estás ahí, sí, sí. Por tu impresión de salir todo el luz, ¿con qué? No has encontrado lo que buscabas. De hecho, no, no he encontrado la cazada. No he llegado por ninguna parte. Pero en su lugar he encontrado otra cosa. Algo horrible. ¿Horrible? ¿De qué se trata? ¿Un muerto tal vez, gilijoles? Guau, es el mismo muerto que he visto hace un momento. Pero no me he dado cuenta porque, claro, soy idiota. Parece un cadáver. Casi me muero, a verlo. Supongo que ahora lo habíamos encontrado. No puedo manejarlo en sí, sin más. ¿Sabes por qué también tengo esto abierto? ¡Fuera! Eh, ¿qué más tengo abierto? De nada de la línea, ¿no? No sé. Pero el programa está sufriendo mucho. ¿Por qué? No sé, no lo entiendo. Ah, no, no es la ramelaza que yo que estoy escondiendo. Eh... No entiendo las razones. Pero... Vale. Ok. Pues nada. Me voy a ir vigilando. ¡Placa! ¿Por qué estoy grabando? Muchas veces no me ha pasado esto. ¿Qué me está diciendo del OBS? ¡Ey tú, baja la escalidad! ¡Tu madre! ¡Impede que tuviera del parque no la orden de acción! ¡Protege el parque de la ropa de los dioses! ¡Ey tú! ¡Mieros a mí, no! ¡Déjenme unos folletos para ti! ¡Folletos en los que sé que estás muy intensado! ¡Tenemos que los leas detenidamente! ¡Examínalos con detalle! No es momento para pensar en folletos, ¿recuerdas? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? ¿Qué importa mi nombre? ¿Cuándo hay cosas más importantes de las que aprobarse? ¡Va! ¡Ven, y has hecho un vistazo a estos folletos conmigo! ¡Ven, y aprendes sobre la roca de los dioses conmigo! ¡La noche dejó de dejar ser joven! De hecho, el amanecerse vecino, pero nosotros sí somos jóvenes! Mira, no tengo tiempo para involucrarme en forma de vivir. Pero me interesa tu cuerpo de morir. Así que, bueno, vamos a estar los cuatro minutos antes de tu muerte. ¡Placa! ¿Qué está sufrido, p***a? ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡No lo entiendo, en serio! ¿Por qué sufriré esta actitud? Normalmente no pasa esto. Pero bueno... ¡Pero ves, se está llevando todo, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? Y así fue como tomé mi decisión de decidir vivir aquí en este parque. ¿Dónde está sufrido, p***a? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la roca de los dioses que no lo quiero hacer? Parece que aún no lo entiendes. Está escrito claramente en el cuarto folleto con el máximo de tamaño. Entonces, por mamá, tengo que el arrojado, ¿sabes, amigo? ¡Ay! ¡Arrójalo, señor! ¡Arrójalo, señor! ¡Arrójalo, señor! ¡Ah! ¡Niño, guagoy! ¡Aguanta! ¡Niño, amigo! He localizado el objetivo, Bella No hay niña de descubrimientos precisas que salieron y han perdido todo esperado Y en un momento justo Sí, cariño, yo te puedo ir con sobredad y volveré junto a ti Vale Y tú Buenas noches, cabrecita ¿Quieres venir conmigo? Y tú no te has crecido ahí de azul, totalmente extraño y herido Quieres hablar con una talibela que no sé qué Que quiere, no sé cómo está en una niña Que es para que yo estoy en un apartamento justo Eh, levanta una manita ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Uf! ¿Qué hago? ¿Qué debería preguntar? ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué debería profundizar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es Mino! ¿Mino? Mino, la mosca del símbolo del Padre Mesa. Olvídate el nombre de ese pedazo ahí, rompiste el pedazo de este manzón. Estoy hablando de... el modo en que cambió la dirección, ¿lo viste? Sí, sí, lo vi, Mino, lo vimos con los dos propios ojos, el poder de la roca de los dioses. Fue el poder de los dioses, el poder de los dioses salvó a la pequeñonilla. Y después, ese mismo poder te aplastó a propósito. ¡Sí, sí, lo vi, Mino! ¡Eso es lo que llevó la roca de los dioses! Con el tránsito del dioses, me hizo un fantasma. Pero no, 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 no. Ningún tipo de fantasía podría ir a cambiar la dirección de algo tan personal de ahí. Pero esperemos un momento, ¿y si hubiera alguien que podré mucho mayoros que los dioses? Venga. Está sufriendo demasiado, voy a parar un momento. Para los trucos. A ver ahora si no sufres tanto. Sufre incluso más. WTF. 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 ¡Pfff! ¡Y tras eso perdí la canción esta ratita! Genial. ¡Cuando quiera el comparato, lo ha terminado! ¡Pobre, pobre, señorita Camila! ¡Abrastada bajo su arma de terrorífica madurezca! ¡Oh, oh, qué he hecho! ¡Lo siento tanto, Peiña, por favor, perdóname! ¡Señorita Camila! ¡Tiene que rescatar a Camila! ¡Se venía de mí! ¡Entonces te lo vas a dar el comparador! Y después... ¿Qué... es eso? No puede decirlo sorprendido que estábamos, lo mal que no entiendes, ¿no? Probablemente mejor que nadie. No recordé lo que hiciste a mi... Recordé lo que hiciste por mí como me salgaste. Entonces, ¿vuelviste, no? Cuatro minutos antes de la muerte de la pequeña. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, cariño! ¡Lo atraparé con su vida de volver junto a ti! ¡Hola! ¡No! ¡Sí, cariño! ¡No! 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 Pero me llamo Miserra porque es re, ¿eh? Jajaja Entonces tu manipulaste ese vídeo y lo echaste a un lado Justo encima de cabeza Bueno, esto no es re, ¿eh? ¿Eh? Yo no puedo manipular cosas como tú, ¿eh? No puedes, entonces, ¿cómo? La salud de hacer después es bien porque te llevo un irreversal Y te voy teniendo otro Un demonio que trabaja colgando el herro Tracenla y tocó la hoja Ooooooooh Que diablos No puedo manipular cosas, pero por lo que puedes tener que cambiarla Y por lo que puedes tener que hacer, ¿no? Hay que cambiar cosas con la misma forma He ido del pueblo, y te pregunto también. No se ha robado. Es increíble. Así es como salvaste a tu pueblo. Así es como me había envuelto en esto, ¿no? ¡Que lo hacía que lo hacía! Mis poderes eran escasos. ¿Escaso? Por lo que bueno había algo más. Porque si no había otro pueblo. Había algo de la mínima forma en su casa. Pero la rama de un arma. Llevar esto. Si pudierais cambiar el vino. De nuevo por eso. Entonces la desgracia no tenía por qué llover sobre la cabeza. Hombre, técnicamente. Si se cambia igualmente te va a caer sobre la cabeza, pero bueno. Sea lo que sea, prefiero sobre la cabeza antes que a mí. Dime, misilio, ¿por qué no nos cambiaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Cuántos problemas lejos que yo? Sí, sí, sí. Pero estaba de un saludo lejos para mí. No voy a llegar. ¡No! ¿Au? ¿No sabes todo el brillo? ¡Au! Cuidado, mi gente que se muerza muy espectacular. No sabía. ¿Aunce o un o dos otra vez? Creo que haber salido algo en tuya. ¿Apuesto a qué hora hay algo que puedes hacer? ¿Eh? Si trabajamos juntos tú y yo. Sí señor. ¿Lo crees? Esta noche no pienso dejar que nadie muera durante. ¿Crees que podréis ir a una? Bueno, a excepción de los hombres de azul, que ya han muerto dos. Uno ha aplastado por una bola de revolución y otro ha aplastado por... ¿Cajas? Creo que era... No sé... ¿Crees que me podrías ayudarte? ¡Claro! ¡Por supuesto! Bueno, vamos a soltar a ese final lugar diferente. Vale, entonces lo cual, vamos a los cuatro minutos antes de tu muerte. Venga... Te estoy dando a... Vale, empecemos. En cuatro minutos caminas a Mino por la otra. Y después tienes que cambiar a Mino por otra cosa. Alozco la misma forma. ¡Ah, eso es un balón de Rupi! Ah, vale, un balón de Rupi. Pero mi señor no puede alcanzar el balón de Rupi desde donde está ahora. Entonces quiere decir que no tengo... Que tengo que acercarnos de alguna manera. Parece que tú y yo vamos a tener que trabajar juntos en esto, eh. En ello, mi señor. ¿Qué? Vale, estoy listo. Que aunque quieras usar mi truco de mi teatro y cojas, tuve el color A. Y de esta manera podrás controlarme. Y después tocarse el tono A. ¿Te cobraré de nuevo el tono? Por cierto, también puedes saludar a la gente en tu jefe. Para que te lo haces con sí. ¿Será que te? Lo tener en cuenta. Bien. Vale, entonces démoslo. No te podemos impedir que Mino haga daño a alguien. Ok. Patasma. Eres un patasma. Eres un patasma. Eres un patasma. Truco. Tengo que hacer otra vez truco. Para poder llegar aquí. Vaya, mira eso. Qué gran cantidad de cosas redondas hay por aquí. Que gran cantidad de cosas redondas hay. Eso significa que el retorno da. Que gran cantidad. Eres un patasma de mi teatro. Enviamos para no estar los poderes de misión, esto es lo que parece, pero veré que ocurre. ¡Vamos para allá! ¡Wiii! ¡Qué gusto! ¡No! Eh, no gracias. Eh, por favor, ahora. Y de ti a... Creo yo, así que... ¡No! Gracias. Eh, atrás. Fantasma. Y ahora sí que puedo intercambiarlo. Y una vez hecho esto... Intercambio estos dos... Y vale. Sí que tengo esperanza. Ahora, eh... Venga, que sí, lento. Ahora. Genial. Y ahora te hago girar esto... Y... Ya puedo... No. Intercambiar... Esto... Nada, salgo con el ratón. Ay... Ya. Y hecho esto... Cambio aquí. Y ahora vuelvo a cambiar esto de allí. ¿Por qué? Porque, repito... Ya lo he hecho varias veces. Vale. No. Guau. Ahora. Ya puedo hacer esto. Placa. Placa. Y... Llegar al paraguas. Tornarlo. Volverlo a abrir. Y... Tener a misil en primer área. Venga. Mierda. Vale. Me he equivocado. Me he equivocado. Estupendo. Me parece genial. Ay. Eh... Truco. Para... A mami si le ven aquí. Lo he hecho genial. Me he equivocado. Y lo he hecho estupendo. Ay. No. Soy idiota. Vale. Estos dos. Ahora sí. Cambiamos. Y... Si se ven acá... Mueves esto. Genial. No puedes. Ay... Mueves esto. Placa. Placa. Y placa. Truco. Gracias. Por hacerme caso. Misiles. Esa de aquí. A ti sí tienes un interior. Y ahora sí ya está. No, no está en realidad. Venga. A ti te meto aquí. Y ahora misiles. Necesito intercambiar estos. Y ahora intercambiar estos. Para poder intercambiar estos. Ahora sí. Y truco. Truco. Genial. Ahora ya podemos ir directamente. Para poder ir. Mi terreno. La boca del lobo. Y se cierra el paraguas. Y se cierra. ¿Qué hace paraguas aquí? ¿Qué hace paraguas? Que los pierda así. ¿Qué no misiles? Preparate. Olpe. Venga. Salta. Pequeño salta. Vale. Pelos redondos. Yuhu. Genial. Fantasma. Y... Oh, my, yeah. Oh, yeah, ma. Mira, hemos movido el balón. ¿Qué opinas, misiles? ¿Ponga el balón ahí? ¿Qué es lo que puedo hacerlo? Unos pocos segundos. Cambiarás a mi no por la hoja. Después de... Podrás cambiar a mi no una vez más. Momento de finir. Puedes hacer camisiler. ¿Estás listo? ¡Persupuesto! Genial. Ahora, vamos. ¿Tienes que gozar? Aquí. Y espiramos. Tres. Dos. Uno. Venga. Cero. Tres. 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 Madre, mire, ¿qué es ese? ¡Hotorón! Los doques vienen. Tú puedes, misiles. Ya me adhino por ese balón. Uoh. Limpia. Plata. Mira, ¿qué te parece? Mi cabeza ha sido pérdida. ¿En serio? ¿Eso sí no ha jugado aquí? ¿De los dulces? Pero a mí no está donde debería. ¡Tres! ¡Lola! 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 ¡Destino evitado! ¡Ay! ¿Ahora nadie tiene que morir? ¿Salvo un coche de mi guay? ¿Eh? A ver qué misiles. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué más veo? ¿Aquantía muerta? ¿Y ahora volvemos a la salvarte la vida? Espera un momento. ¿Qué pasa? Ahora que lo pienso. Creo que quiero seguir en muerte un poquito más. ¿Qué? Cuando estaba vivo no podía ayudar a la cintra de vida cuando estaba en apura. Quiero ser capaz de proteger a la cintra de vida. Para ello, necesitas que pueda dejar de llevar a ti. Ya, ya. Totalmente comprensible. ¿Has tenido deseo tener esos poderes? ¿Eh? Acabamos de salvarte. ¿No te deseas estar muerto ya? Oh, por supuesto. Yo voy a cumplir. Vale, si no tú me lo hagas. Por cierto, si eres joven de barrio, cierta detective necesita una caja de música que encontras. Cuando volvamos al presente, ¿podrías darse? Claro, te lo probé a ti. Entonces, volvemos al presente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, nada, te he perdido. Y así Camila terminó el baño de las secuestradas y no fuimos capaces de caer esa parte. Y él escuchó mi historia, seleccionó la otra. Los entero de Ojo hubiera podido hacer algo más. No, le hiciste lo mejor que pudiste. Después de todo estoy segura de que hay que estarlo. ¡Ademán, lo quiero ver! ¡Mi señor! ¡Estás ahí dentro! ¡Sí, Lucilín! ¡Déjame salir, Camila! ¡Segura, tú mismo no por acá, en casa! ¡Pero puede ser! ¡Segura, que puede ser! ¡Misiles! ¡Genial! ¡Sí, Lucilín! ¡Me encanta! ¡De acuerdo, voy a dejarlo en manos de misiles! ¡Ay, cómo se libra, eh! ¡Qué apu... con puigas de libra! Bueno, bueno, eh... voy a poner esto aquí. ¡Vale! Parece que misiles están... ¡Para estar viendo! ¡Oh! ¡Tengo algo para ti! ¡Empreda que convierte el parque en una organización! ¡Protegue el parque de la ropa de los niños! ¿Te has olvidado de tu casa? ¡Oh, disculpa, perdóname! ¡Te pido disculpas, esto es parte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Protegue el parque de la ropa de los niños! ¡No! ¡Gracias! ¡No, padre, eso! ¡Sólo he hecho un burlón! ¡Burro que la ropa de los niños! ¡Abra! ¡Querén! ¿Qué te pasa si te comiera la lengua el gato? ¡Estoy noticado por mi mierda! ¡Ay, el gato no se te puede cobrar toda la coche! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Desculpa, pero tú eres... ¡No! ¡No puede ser! ¿Nos conocemos? ¡No eres...! ¡Esa pequeña de esa vez! ¡Tamos al ver, eh! ¡Ocurrió hace 10 años y este parque...! ¿Hace 10 años? ¿Estás hablando de...? ¿Estás hablando de...? ¿De qué se llama? Aquí en este parque los dioses controlan sin duda el destino. Hoy, diez años después de ese día, nos encontramos de nuevo. ¡Sí, eso no es el poder de los dioses! ¿Qué tal cosa supuso ser? Podría ser una... coincidencia. Pero por lo que ver el ciclo de cesar hasta las primeras, ¿podría ser más cerca de lo que ocurrió hace diez años? Sí, sí, por supuesto. De hecho, estaba a punto de hacerlo. La roca de los dioses. ¿Qué es esa roca de los dioses de la que no paras a hablar? No lo sabes, está justo ahí que lo tengo nosotros. Oh, eso brillante que al parterio creo que le ha dado a los poderes... ...y a mí. Porque el cuerpo también tenía eso. ¿Ahora qué me doy cuenta? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Resuelto el caso! ¡Dame el dinero! He resuelto el caso y soy rico ahora. Porque al resolver el caso puedo hacer más de un buen de fantasma. Matar a Link justo al lado de aquí. Y ella poder manipular las cosas y ser rico... Ser rica para mí. Porque si es rica para mí, pues... ¡Misiel! No. Es muy bonito. Ahora es de las dioses. ¿Será mis señoras de dios? ¿Y los demás parás también? ¡Oh, claro que no más seas fuga! ¡No es tormento para el fantasma! ¡No estás justo sobre la roca de los dioses! ¡Veis un vistazo a este monumento! ¿Monumento? La roca de los dioses, ¿por qué sí? ¡La roca de los dioses! La roca está enterrada en el suelo, justo ahí. ¡Lleva 15 años! Por entonces que yo en el cielo no se muestra ningún milagro. ¡No hay la roca de los dioses! ¡No hay la roca de los dioses! ¡No hay la roca de los dioses! Entonces esa roca de los dioses... ¡Es un metetor! ¡Por supuesto que ellos dijeron ese día hace diez años! ¡Oh dios! Y yo no sabes todo al respecto a ese día, ¿no? ¡Yo! ¡Diez años más! Ese día pasamos por el caso... Por el caso de los dioses por este parque. No tenía idea de que ese día me hiciste, tío. El sol te creaba en medio de los dioses. ¡Oh dios! ¡Eres toda una niña pequeña! ¡Ahora cálmate y tira tu arma! ¡Atrás! Si te hacen mucho paso... ¡Le dispara, eh! ¡Pfff! Espionando por desde los arbustes y vuelven las formas imprecisas, no vi el rostro incriminado con claridad. Se ve que tenía que hacer algo para ayudar, pero no podía moverme. El ambiente estaba tan tenso que le daba miedo justo cuando lloramos de su muerto de atrás. Ocurrió... El cielo se muestra... De pronto un color blanco a tu lado. Esto es sepia. No me mientas. ¡Pfff! 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 Sigue siendo seria! Cuando se estrelló contra el suelo... El meteorito emitió una lluvia de hermosos fragmentos... Después lo vi... con esos alunos muertos de hermosos fragmentos... clavados a la espalda del cristal. Ese día los dioses invertieron en su poste y cien de parte. Diez años atrás... la niña pequeña que tú eras fue salvada por la roca de los dioses. ¡No puedo creerlo! ¡Me damos. ¡Yo te juro que Dios es bendecida por una gloria. ¡ją la miten! ¡Po sé qué me dicen! Yo solo le dijeron. Y acabo en mente en las profundidades de la tierra. ¡olé... ¡Ah! ¡¿ früher��가 Jorge de misa? Siempre aquí adelante si yo te quiero ya fuera para sabesлюч. Entonces eres muy joven! Te desmayaste por la impresión de ser secuestrada, claro que no te acuerdas. Pero es extraño. Un gran suceso como a ese debilidad ha alcanzado mi abuelo. Resulta extraño que no hubieras hablado nunca de ello, mi hijo. No es, ¿no? Pero bueno, ahora que lo pienso... Recuerdo que no quería saber lo que pensaba en el correo. Voy a intentar las noticias y no te olvidas, a un parque. Por eso no sabía nada de ello. El meteorito recibió el nombre del parque... Y después la roga de los dioses que yo no olvido. Y ahora está sucediendo algo espantoso. Se va a convertir en el parque nueva organización. Nunca olvidaré el milagro al que me sucedió ese día. Por eso me he establecido en este parque y estoy tratando de tirar la atención del pecho. No te daré el parque, la roga de los dioses. Esa es mi misión. ¡Mira, mía! ¿Tenía un periódico? Entonces, hace diez años, la pequeña linda fue de conseguir el meteorito. Eso entiendo, pero eso lo digo. Yo ya un poco lo hago. Imposible que no supiera lo que era el insecto. ¿Y si lo sabía? Y al hombre que murió, le quita la vida. ¿Y qué iba a ser con eso? La roga de los dioses que cayó en el cielo diez años, alteró los destinos de mucha gente. Como las ondas que nacen en el agua, me demuestran que cuándo se dan con la piedad. Cada respuesta que obtengo me abrir las puertas a un nuevo misterio. Incluso irnos pueden romper la canción en la de misteriosos antes de la panacea. Recuerda que tienes que saber que... ...como ha muerto y eso. En cualquier caso, ahora que tenemos las pruebas que necesitábamos, hemos decidido reunirnos de nuevo era oficina del ministro. Además... ¡Rua! Soy idiota, le daba. ¡Encontramos una caja de música del TecTV! Buen trabajo, Lee. Sabía que lo lograría. Muy bien. Una vez todos hubiera sido suelto para mí, creo que le dices lo que estoy. Cuando dices algo, te refieres a ver con tu planeta, ¿no? No creo que el núcleo llegara a estar duro grande. No te quiero. Vamos a intentar abrir esta cosa, para hacernos elegir una cierta habilidad especial. A ver... Eso lo llama cierta habilidad especial, a mí parece más que un poco fruta. ¿Cómo cabe eso ahí? En serio, ¿cómo cabe? No creo que el marco de gemadurro era un puñadurro. ¿Marques de gemadurro? Cuando gemadurro para los de Pacto, no son cierta especial de cuerda. Es tiempo de causar los magos, que ardespente y desaparece. ¿Pues qué usaría el pequeño gemadurro? No lo sé. Quizá porque él es la hija del TecTV. No se deja nunca prevenir a eso. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Si se lo hagan por el caso, se apetece a Markovsky que no suele. Cuando ocurrió que a mí me estaba mirando desde su pincente. Yo como lo de la John corrí, a hacer la pistola, algo que su diseño no ocurría. Saqué la pistola a Markovsky, lo sustituí por una foto. Esas son fotos y cuido la marca de la clave. En las marcas debían coincidir con las de la pistola. ¿En otras palabras? Eso demuestra que el Artiglouki estaba en la habitación ese día. Y no funcionó con tu pequeña... como tus pequeñas pretensiones así. Exacto. Hay un copal de modificó en el diseño. Pero nunca se ha hablado de mis lenguicios. Entonces, como ministro de justicia, debemos suspender la comisión ahora mismo. Sabía que llevaba razón. No fue donde te tiraron, por fin podemos demostrarlo. Menos mal. Gracias, sí. En tus ojos veo los ojos de esa pequeña diez años atrás. Hablando de eso... Hmm... ¿Qué ocurre? No lo sé. ¿Qué te voy a hacer? ¿Habré hecho? Por entonces, nadie tenía la manera de conocer la verdad la naturaleza de la misma ley, por favor. Me de tu buena culpa de que no supiéramos la verdad. ¿De verdad? ¿Pero es eso? Por supuesto. Además, me... me... me importa ahora mismo el... decidir qué hacer ahora. ¿De verdad? Ahí debe haber razón, señor Cristo. Sí, sí, por supuesto. ¡No te llevas! Sí... ¿Y ahora qué es todo? ¡No lo sé! ¿Qué debería hacer ahora? ¿Y, la vivenobro creíamos de estar... ¿Ya? ¡Sí, sol! Si no habrías venido a la mesa toda esta noche... ¡Ya estarías muertos! ¡Nunca habrías sabido nada de esto! ¡otypesos! eso es lo que me merezco, eso es lo que hoy me he dicho a mi mismo hace 5 años pero ahora las cosas se han cambiado y gracias a ti he abierto los ojos una vez, una vez esta noche he entrado en contacto con muchas vidas de mucha gente y me he involucrado con sus vestidos y el único motivo a mi que me he hecho record ha sido recuperar para la comunidad y el único motivo por el que lo he hecho ha sido para recuperar mi encuentro pero ahora todo ha cambiado de algún modo estamos conectados entre nosotros, simplemente lo sé y por eso tengo que hacer algunas preguntas con el fin de averiguar la verdad sobre nosotros está bien, dispara manipulador si se me contó todo el respeto de ti sobre un manipulador solo que parece que se me lo paga, también se lo ha jugado el ministro por favor, no lo ha jugado el ministro, si muere de nuevo, es serio, yo pienso que hay que salvarlo si se van a poder manipular si se, ¿tú crees? ¿crees que esto también debe manipular que es fuerte mejor a mí? ¿eh? de que estás hablando? ve... no me lo digas ¿también te manipularon? Siempre hay una parte de mi casa, no existía que verlo. ¿Qué signo? Claro. ¡Joder! Esa imagen de la persona que le paró. Pero lo veo una. Ahora veo posible unos nubes de la zona. Pero... ¿Qué fue? ¿Por qué lo hizo? Aparte, yo tenía plata. Esa madre que no fue un regalo de la comunidad sobre el padre de la vida, ¿no? Así es. Hay algo único en casa. Si te conozco a ese barco de otro sitio... No me sorprende. Esta noche perdiste la vida una vez por culpa de esa página. ¡Sí! ¡Lo sé! ¿Habrá este pedido yo? No, me temo que no lo veo. ¡Ja, ja, ja! La verdad es que te indivisiones sobre ello. Dice que aquí vi el mismo aparato... El mismo aparato esta noche en un lugar completamente diferente. Esto sí que es raro. Un depósito de chatarra a las escuelas de la ciudad. Ahora me has sabido el mío de hablar de... El lo que es más. No es que le he hablado a nadie. Es el aparato. ¿No? Se te jodió la paloma. ¿Qué entiendes? Unitsa. Unitsa. Desde que vi yo debes haber oído este nombre antes. Unitsa. Unitsa. El meteorito que te ayuda hace el parque de cien años de esta noche. Unitsa. Unitsa. Entonces te entieras de eso, ¿no? Unitsa. 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 ¿Qué? ¿Pero se fue el mecanito? No, estaba mintiendo. Le quité la vida a ese hombre. Dios no hay dudas. Todo fue por mi culpa. Estaba a punto de dispararte. Le habría disparado en este instante si el mecanito no hubiera creído. En ese momento, se agarra una tesión. Esto no es cierto. Entonces intentamos salvarme. No, 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 no creo que sea así. ¿Eh? No, a ver. Me tengo que dar cuenta de que todo lo que está haciendo. Bueno, la verdad es que. En ese día, hace 10 años, su me creciente y diferente tuvo lugar en su sitio. ¿Otro sitio? Sí, el solo de interrogator es la Comisaría de la Policía. Un incidente del peor tipo. Muy sospechoso que se haga siempre interrogado, escapó. ¡Dale, no se viene desde eso! Porque en realidad yo estaba allí y era de asociación detectiva, así que me he olvidado con su persecución. Por lo mejor dicho, por sufrir. Conseguí dar su resto a este parque. Espera un momento! Hice un disparo de alerta hacia el muro de la pata. El disparo de alerta hacia el pánico. En esa época, hicieron un defectivo a Favre, el ingenio que presumía de su suicidio, aposito. El de la terrorista del limón creó la ley expuesto al parque de todas partes. ¡Nos vemos yo! Solo había un defectivo, ni siquiera podía ver el rey su rico cuadernos. Lo siento tanto de ello. Entonces el hombre que me ha raptado murió su día. Estos últimos 10 años, nunca he olvidado su cara. Después de unos cuantos años más tarde, cuando Alma, mi esposa, murió en circunstancias tan misteriosas, pensé que era el destino, me castigo por lo que hice. Hice el bufas en mi celda, únicamente retrato de personas. Los rostros de todas las personas que había conocido ahí. No quería olvidar. Y esta noche, he terminado mi último retrato. El último rostro que quería correglar. ¡Chem, chem, 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 chem! ¡No! Al último rostro. La cara del hombre que estaba en el parque ese día. Espera un momento. No puede ser. Yo vi ese retrato. Y la cara que pintaste esa noche... ¡Era mi cara! ¿Me está diciendo que Choma era el hombre que estaba en el parque? Así es. ¿Tú crees lo que ella te decía tú? Pa' quedar el hombre que le quita la vida. El hombre que se fue de claro muerto en el fin día. Pero espérate, dice yo. No puede ser de verdad. No se me ha visto así. Solo hace un rostro. Me murió justo ahora de él. No es cierto. El nombre para el que conozca al hombre que estaba en el parque ese día. No es eso. ¿Qué? Desde el primer momento que te he visto esta noche. Me he dejado preguntarme. ¿Y el diablo se ha hecho a ti? ¿Y yo? ¡Genial! ¡Señor Ministro! ¡Respector Cabrera! ¿Dónde está? Mantenga silencio, escuche. Este es su plan de reivindicación. ¿Qué? ¿Qué? Hay una pregunta. Sí, y la excepción se lleva a cabo de esta noche. Nuestra reivindicación no ha cambiado. Contigo será que es muy importante que ha sido posible liberar un celular. ¿De qué está hablando el espector Cabrera? Ya sabe que no es mi hija que han secuestrado. Debido a contar de quién soy. El policía va a la ley y la vida es frágil. Incluso siendo habido un preso de corto. Una vez que el criminal recibe el casquillo, se despedece en la previsión a la que quiero tomar. Lleva el cabo de la construcción de mi día. Espera a nuestro cliente. Cabrera, muere. ¿Qué muere, señor Ministro? Está más malo de un minuto. ¿Qué muere? ¿Qué muere? ¿Qué está pasando? No le estoy escuchando nada. La ropa graciosa que cayó en el cielo hace 10 años, pero ya no lo he visto. Está muy sacada y me hizo una cadena de nervios simpáticos. E incluso ahora la cadena le sigue cayendo más y más. La llamada de despertó a toda la edad de su futuro. El misterio mayor de todos es la realidad de la superficie. ¿Quién es ese yo que le voy a buscar? ¿Quién soy? Estoy más lejos de la puerta que hay en el comercio. ¡Genial, oye! ¡Pues genial! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Genial! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!